¡Saco el himno, señoras y señores! Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y no sé que me estoy tiemblando de miedo, pues sin ti no soy nada ¡Saco el himno, señoras y señores! ¡Saco el himno, señoras y señores! ¡Saco el himno, señoras y señores! Me dices que te vas por ella, no soportar tu embarazo ¡Saco el himno, señoras y señores! Y ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar ¡Vamos! 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 ¡Espectacular! ¡Espectacular los amachados, señores! ¡La familia Sosa también vamos aquí! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Alegrino! ¡Vamos, Alegrino! ¡Vamos, Alegrino! ¡Vamos, Alegrino! ¡Vamos, Alegrino! ¡Vamos, Alegrino! ¡Espectacular, señores! ¡Vale qué bailamos! ¡Vale qué bailamos! ¡Vale qué bailamos! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Siguimos cantando esta noche! ¡Vale qué viene el el chofer! Si yo fuera ladrón, mi vida Daría tus besos Sentimiento y pasión Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus manos Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Y lo cantamos Y esa locura que siento por mí Es por mirar que de lejos Es que tú no me permites Ni un segundo de tu tiempo Arriba, cágate Si yo fuera un señor, no me diría Sufriendo Me quedaría sin permiso Dentro de tus pensamientos Nunca había perdido en el amor Siempre de una forma Llorando que el regrino es tuyo No le gustó el canto No le gustó el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Por el amor No le gustó el amor Por el amor Por el amor Por el amor Por el amor Y con mi dolor Y todo Te agradezco la alección ¡Oh, que los zapateaditos! Y esta es la virgen de la Mercedo ¡Ahí llegan las encinas! ¡Gracias! ¡Un año más con ustedes! ¡A los zapateadores también! ¡A los zapateadores! 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 ¡Ahí llegan las fiestas, señores! ¡A los zapateadores! ¡Vamos la gente! ¡Sanute el solbar! ¡Y seguimos cantando! Me gusta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado de querer Que aquí el amor del mío voló Tengo que ser muy fuerte, lo sé Que a Dios yo le quisiera pedir Y algo le quiero dar un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiar el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Y les contaré a todos que el que no hizo brillo Para que se piense que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz y sé con el amor Porque aquí en mi pecho no me late el corazón